Cada día espero, cada segundo espero que llegues. Ni siquiera sé si sigues con vida. Pero ahora estás aquí. No me mires de esa manera. Miles de preguntas me han atormentado. Pero ahora he comprendido. Sí, por fin he comprendido que siempre tiene que haber algo que yo no debo saber. Felice, supones que soy tonta. Un trofeo por aquí, una aventura por allá. ¿Crees que no he notado la manera en que me mirabais? ¿Os podéis guardar esa mirada compasiva? Sé muy bien quién soy. Y me alegraría muchísimo si pudiera decirte que no te quiero. Y ahora te vas, ¿no? Sembrar un poco de infelicidad y desaparecer, ¿no? Haría todo lo que fuera por ti, todo. Pero reírte de mí, no te lo permito. Soy tan tonta, Felice. También con Gunther Ernst y... Todos los demás. Pensaba que si creía firmemente... Y luchaba por ello. Algún día se haría realidad. Tantos esfuerzos tienen que dar su fruto. Pero no lo noto. Y eso... Me ocurre muy a menudo. Además... Cada vez pensé... Con este lo conseguiré. Y entonces... Todo tendrá sentido. Pero nada. Nada. Y entonces viniste. Mi respuesta. La respuesta. Lo siento. Lo siento, Felice. No quería que sucediera esto. Lo siento. Lo siento. Perdóname. Soy judía, Lili. ¿Qué? ¿Qué eres qué? Lo peor de todo fue cuando murió... Mi madre. Nunca me he sentido segura. Hasta conocerte. ¿Cómo puedes quererme? He intentado no quererte. He intentado no quererte. Felice. No me abandones. No vendrán. No vendrán. Nunca ha sido puntual. Pero hoy podría serlo, ¿no? Ha perdido muchos trenes en la vida. Pero no el mío. Mi tren no. 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 ¿Vas a viajar así? Ahora vengo de la redacción. En cinco semanas. Se habrá acabado todo. Maldito idiota. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ilsal? Maldito idiota. Llévatela a la estación. Salid de aquí. Flergen, Fritz, vuestro tren. Os tenéis que ir. Sí. Que tenga suerte. Vamos. Vamos. No ha servido de nada, ¿verdad, Felice? Absolutamente de nada. No ha servido de nada. No ha servido de nada. En nombre de todos los dioses competentes, santos y mascotas, me comprometo a cumplir los diez puntos siguientes. Y espero que todos los dioses competentes, santos y mascotas, me sean favorables. Te amaré sin límites. Te amaré sin límites. Judía. ¿Y lesbiana? La verdad esto es. Es muy... Felices Rachenheim, ¿eh? El marido un nazi, la amante una judía. La verdad esto es. Es realmente... Es una catástrofe. Nunca te abandonaré. Te seré fiel sin condiciones. Te seré fiel sin condiciones. ¿Cómo os alimentaréis? ¿De qué vais a vivir? Estenografía, mecanografía. Estenografía, mecanografía... ¿Y usted? Yo... Primero seré periodista. Y después fotógrafa. Actriz. Y escribiré libros. ¿Libros? No está mal. Pero no le parece demasiado. Nunca más miraré a otras chicas. Lesbiana. Jamás imaginé que pudiera ocurrirme algo así. Ven aquí. Tienes que irte, Felice. Sin mí. Tienes que irte. Sin ti. Qué tonta eres, mi amor. Qué tonta. ¿Cuál es la situación en Normandía, señorita Schroeder? Los americanos han tomado rense. ¿Cómo lo sabe? Lo he leído esta mañana. No solo esta. Lo hace cada mañana antes de venir. ¿Por qué? Porque me interesa. ¿Por qué? Quiero que esto acabe. Quiero que esto acabe. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Ya. ¡Gracias!